Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la señal de TNORadio.com. Gracias a nuestro equipo técnico y de telecomunicaciones, todos dirigidos por Rafael Casella, las operaciones tecnológicas y de telecomunicaciones a cargo del ingeniero Antonio Calderón y en las operaciones de cabina, dirección de cámaras, audio, todas las aplicaciones tecnológicas de Orbeli Suárez. También nos acompaña nuestro especialista en comunicación social, como estás Indira Marín, la licenciada Indira Marín, que ahora nos acompaña con ayuda extraordinaria para tener control de las comunicaciones sociales de ahora en adelante en nuestro programa. Mira, yo también uso el viernes para hacer estatus, yo no hago estatus el lunes, yo prefiero usar, y estoy haciendo una campaña para eso, porque generalmente el lunes llamamos a las oficinas y nadie nos puede atender, es lo usual en muchas empresas, no están reunidos. Esa es mi idea, pero hay gente que no quiere, hay gente que no le gusta, y el viernes inclusive se reciben menos llamadas, entonces me parece que es más adecuado para hacer el estatus, es lo que recomendamos aquí en Gerencia para Todos, bueno, quien quiere hacer el estatus el lunes, pero el lunes es terrible para hacer estatus, entonces llega la gente muy atropellada, estamos haciendo esa campaña para sostener la idea de que cada día lo aproveches al máximo. Por cierto, voy a hacer aquí una pausa, para aprovechar al máximo nuestra vida, también es necesario que nos preparemos, estemos seguros de todas las cosas que hacemos. Por eso, ARP Group te ofrece el asesoramiento que necesitas para tener un buen programa de seguros. Disfruta de nuestros servicios de consulta en línea, aplicación móvil, atención personalizada, y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net, ARP Group.net. ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Porque el viernes también es un buen día para reflexionar sobre este punto. Entonces, planificas, ¿qué voy a hacer el lunes? Hacemos tu lista. Aquí tenemos lista para todo, la lista de gerencia para todo. Y el lunes, tú llegas con tu lista. Llamar a ARP Group. Llamar al corredor. Llamar a ARP Group, Sociedad de Corretaje. Sobre todo si tienes vehículo, que puede suceder cualquier cosa el fin de semana. Y no olvidar los seguros domésticos, los combinados residenciales, porque siempre el lunes amanece un tubo roto. Aprovecha, aprovecha. También queremos, bueno, el programa de hoy vamos a hablar también de un tema que nos encanta a nosotros. Aquí tenemos varias campañas. Hay una que nos gusta mucho, que es la campaña ecológica. La campaña ecológica permite, sobre todo en estos momentos de crisis, de escasez, hacer ahorros, contribuir a la economía y a la ecología, para que, bueno, en este caso Venezuela y el planeta tengan futuro. Al regreso, Indira Marín nos va a hablar de ese punto. Ya regresamos. Gracias por ver el video 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 Get it Can you imagine? Inicio del espacio publicitario Yacht Center Yacht Center Bundo Aventura Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Indira Marín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Jefe Gracias por ver el video 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 Que no se diedas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que no se dendah primero Gracias por ver bolívares, es bastante dinero. Entonces, si en las oficinas reciclamos, en nuestras casas, el ahorro es sustancial, el ahorro que podemos hacer. Esto lo uno con programas anteriores que pueden revisar en nuestra página de YouTube, donde está toda la colección con todos los programas, el tema del presupuesto familiar, el presupuesto individual, las finanzas personales y el tema del presupuesto, debe haber un presupuesto de ahorros, porque generalmente hacemos un presupuesto de ingresos y de gastos, lo cual está muy bien, pero también un presupuesto de ahorros, o sea, cuánto estamos ahorrando, lo vamos a ver por el lado de los gastos de todas maneras, pero estas medidas ocasionan un ahorro impresionante, te va a quedar un recurso financiero adicional que puedes emplear para actividades recreativas, por ejemplo. Si tienes chamos y de repente necesitas que se distraigan ahorita en las vacaciones, bueno, pueden utilizar ese papel para colorear, no rayar las paredes. Mira, hay cosas también que han ocurrido con el reciclaje de papel, cosas también que llaman al humor, es que de repente me ocurrió a mí, yo estaba buscando hace años unas solicitudes que estaba requiriendo para un banco, para unas tarjetas de crédito y las conseguí en el material reciclado, porque bueno, estábamos revisando para colocarle el sello y apareció, entonces hay que ser ordenado, hay que ser ordenado, pero inclusive el reciclaje ayuda a eso. Sí, mira, por cierto que si este papel que estamos reciclando lo vamos a reimprimir por la otra cara, hay que tomar en cuenta algunos tips de seguridad. Por favor. Retirarle las grapas. Muy bien. Si tiene las puntas dobladas, corregirlas, porque eso puede dañar el cepillo de la impresora cuando jala el papel para imprimirlo. Ciertamente. El papel si está muy arrugadito, muy te molestaste, lo arrugaste y después lo estiraste porque lo quieres reciclar, eso está perfecto, pero no lo puedes utilizar para la impresora. La impresora sí debe tener, de hecho, allá en la oficina tenemos una bandeja que lo que va para reciclaje para la impresora tiene esas características y hay una bandeja para eso, o sea, tiene que haber orden en este tema del reciclaje. Para nada más hablar del papel, para otros materiales hablaremos en próximos programas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Con Rafael Nieves. ¡Gracias! 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 Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia. Y les recuerdo, hoy es viernes de estatus y les recuerdo que el día lunes es importante que arranquen con mucho vigor y con las recomendaciones ecológicas que les estamos dando. Y además, queremos recordarle en este momento publicitario que ARC Group, ARP Group, te ofrece el asesoramiento que necesitas para tener un buen programa de seguros. Disfruta de nuestros servicios de consulta en línea, aplicación móvil, atención personalizada y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net. ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Y que hacemos esta recomendación para que el lunes hagan contacto con ellos. Anótenlo en su lista de cosas por hacer importantes. Miren, también queremos hacer una reflexión hoy viernes sobre la campaña que tenemos referida a emprendedores, emprendedores que tienen para nosotros mucha importancia, dado que nos ayudan a modelar conductas exitosas. ¿Por qué? Porque modelar conductas exitosas nos ahorra tiempo. En el sentido siguiente, cuando estamos buscando el éxito en nuestros emprendimientos, en la construcción de nuestra máquina financiera, podemos tropezar con muchísimas cosas. Pero si modelamos una conducta exitosa de otro emprendedor, pues nuestra curva de aprendizaje va a ser mucho menor. Va a ser menos inclinada. Y es el caso de uno de los principales emprendedores que tuvo Venezuela en el siglo XX, el señor Renni Otolina. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre su pensamiento luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. A él Nieves. Ainely A a a A A B Gracias por ver el video Efectivamente, emprendedores importantes venezolanos para el mundo Vamos a escuchar al señor Renio Tolina hablando de lo importante que es rescatar los valores de Venezuela Escuchemos Me da la impresión de que nuestro pueblo es todo un gran pueblo venezolanista Y lo único que hace falta es que de vez en cuando alguien se lo recuerde Porque todos en la vida necesitamos un estímulo para todo Hasta para ser venezolanos ¿Por qué no? Si es así Necesitamos un estímulo Caramba, si yo puedo hacer estas cosas en pocos minutos durante hora y media cada día ¿Qué no puede hacer una estación de televisión en 18 horas al día? ¿Qué no podría hacer? De ahí mi llamado a esta industria para que por favor hagan algo Y para hacer algo tienen que cambiar el concepto de para qué sirve esto por lo cual yo estoy hablando En esto se puede ganar mucho dinero Yo lo he hecho Y yo lo he hecho mientras estaciones han perdido dinero Luego, quien tiene razón soy yo Si es que vamos a medirlo por la mera, digamos, vara del dinero Pero se puede ganar dinero cuando se comprende que esto es un servicio público primero que nada Que si se hace bien hecho Caramba, yo diría que casi irremisiblemente trae su recompensa Se ganó dinero Pero cuando se interpreta como un mero negocio Están equivocados porque no es un mero negocio No lo entienden No es un mero negocio Yo me angustio porque es una cuestión conceptual Es una cuestión intelectual pues No es un negocio El que quiera meterse en televisión por negocio está listo Está equivocado Puede que hasta gane plata Pero no creo que jamás esté orgulloso de ella Y solamente quédese en plata que es lo más triste de las últimas Yo le deseo que ojalá lo hagan bien Es un consejo pues Les doy ese consejo Efectivamente Bueno, ahí pudimos escuchar y ver La concepción de negocios Específicamente para lo que es la industria de la televisión Que se aplica a cualquier otro emprendimiento Tiene que haber una conciencia social cuando vamos a emprender Es necesario que sea así Inclusive para tener éxito Creo que ese es el corolario De esta intervención Este consejo Que nos brindó Histórico Que nos brindó Renio Tolina Hay otra cosa también importante Y es el hecho de la independencia Que el emprendedor tiene Que es evidente en el caso de Renio Tolina Nunca tuvo un jefe Él siempre fue un emprendedor Independiente Y esto demás Demuestra que si es posible hacerlo Aún en las circunstancias más difíciles Porque él las vivió O sea, él tuvo Muchísimos problemas e inconvenientes Con la industria tradicional Televisiva de entonces En este momento En el mundo Existen las posibilidades De que Muchos emprendedores Puedan ejercer sus profesiones De manera independiente Es el caso De emisoras como esta Que gracias al tema De la tecnología El acceso a la tecnología Que cualquier persona En el mundo tiene Es posible que haga Su propio programa de televisión Su propio show de radio Que se convierta en un Influencer En redes sociales Tus comentarios Además seguir el ejemplo De Renia Tolina Como lo decía Todos somos responsables De crear conciencia Y su mensaje Sigue estando vigente Después de muchos años Nosotros que estamos Ante el micrófono Somos responsables De crear conciencia A los emprendedores A los venezolanos A los dueños de oficina Ese mensaje Sigue estando vigente Y más aún Cuando quieres ser emprendedor Tienes que tener respeto Al público Al que te vas a dirigir Que tu emprendimiento Sea el que tú quieras hacer Pero que sea Bien hecho Con un buen servicio Y con respeto Al persona Que va a recibir Tu producto final Eso es verdad Y además El verdadero líder Es el que realmente Sirve a los demás No el que se sirve De los demás Entonces Un verdadero líder Porque a veces Hay muchos jefes Pero no hay líderes Exactamente O jefes impuestos Pero el verdadero líder Es quien sirve a los demás Vamos a una pausa Y ya regresamos A Gerencia para Todos Oh my Do I Honey Need I do I'm glad That I'm the one Who found You That's why I'm always Hanging around You Do I Love you Oh my Do I Honey Ya estamos listos Para llevar a ustedes La mejor información Del tránsito capitalino Y las interconexiones A la Gran Caracas Esto es TNO Traffic Con Henry Méndez Martínez Realmente buenas tardes Amigos conductores Que en este luminoso Viernes Circulan por calles Y autopistas En la Gran Caracas Llegó el viernes Que bueno Vamos a revisar Las adyacencias De la Plaza Francia De Altamira Fuerte movimiento Policial En las adyacencias De la Plaza Francia Pero Buen tráfico Vamos con la autopista Regional Del centro Cola Y fuerte A la altura De Paracotos Con dirección Hacia La Victoria Avenida Francisco De Miranda A esta hora La Francisco De Miranda De Altamira Yacao Con un tráfico Excelente En sentido contrario También sin problemas La avenida Libertador En su parte baja Y en su parte alta Con buen funcionamiento La Caracas La Guaira Sin problemas Viniendo desde El aeropuerto internacional Simón Bolívar De Maiketía A Caracas Sin problemas De Caracas Hacia el Trébol Cota Mil Atención Bastante bien La conexión Desde la Cota Mil Hacia San Bernardino Hacia San Bernardino Químicas Caracas Y avenida Panteón Se mantiene En líneas generales Bastante bien La Cota Mil En ambos sentidos El Boulevard Del Cafetal A esta hora Con tránsito normal En ambas direcciones Lo que está sonando En la web Fuerte contingente De equipos antimotines De la Guardia Nacional Bolivariana En la avenida Boyacá Y en la Francisco Fajardo En ruta Hacia Petare Siguiendo en la web Fuerte enfrentamiento Entre delincuentes Con efectivos Del 6 MPC A la altura Del bloque 3 Desde Pinto Salinas Hay delincuentes Heridos En estos momentos Entraslados Hacia un centro Asistencial Bastante bien Las vías De Campo Alebre Volvemos A la Francisco Fajardo De Altamira Achacao Con tráfico Lento En sentido contrario Hacia Petare Con buena marcha Continuamos En la Fajardo Sentido centro Afluencia vehicular Desde Santa Cecilia Hasta superar Bellomonte Luego mejora La circulación Autopista Francisco Fajardo En ruta A Petare Con afluencia Desde la Comandancia General De la Guardia Nacional Imagínense ustedes En el Paraíso Y la cola es fortísima Ya que llega Aproximadamente Hasta los Ruices ¿Cómo está la Gran Mariscal De Ayacucho? Bueno Difícil el acceso A la altura De terrazas De la Vila Algo extraño Ocurre allí Para entrar Al Bicentenario La gente La gente bloquea Las calles La Panamericana Una situación irregular Frente a Polimiranda En Los Teques Recomendamos a los conductores Hacer uso De rutas alternas Ya que Esto no es cola Es una mega cola La que tenemos Frente a la policía De Miranda De Los Teques La Prado Del Este Vía el centro Con buena circulación Sentido a la Trinidad Con lentitud Y máxime Desde la Ciudadela Para superar El túnel de la Trinidad La Valle Coche Bastante bien Para conectar En ruta Hacia la Panamericana Veamos La Río de Janeiro En ruta Hacia Llanito Con buen desplazamiento Avenida principal Del Contriclub Y avenida Lazo Martí Bastante bien A esta hora Desde Chacaito En ruta Hacia las Mercedes No así La principal De las Mercedes Que ya tiene Tránsito Bastante lento Y atención Con los amigos Que van hacia Los Valles del Tuy Lo que está cayendo Es un palo de agua Fuertes precipitaciones Sobre el municipio Tomás Lander Específicamente Ocumare Del Tuy Vamos a revisar Rápidamente La principal De Bellomonte A la altura De Ciudad Vanesco Los Chagoramos Completamente libre Ruta contraria Tenemos tránsito Lento A la altura De la avenida Miguel Ángel Con dirección Hacia Betare Para TN O Tráfico Henry Mende Martínez Suena venezolano TN O Radio La diferencia En la web TN O Radio Seguimos en nuestro Viernes de estatus Aquí en Gerencia Para Todos Hoy nos acompaña Nuestra periodista Comunicadora social Indira Marín Hemos hecho Reflexiones sobre Emprendimiento La construcción De tu propia Máquina financiera Colocando el ejemplo De Reino Tolina Y aprovechando Los valores Que tenemos Los venezolanos Para emprender Crear empresas De éxito Con responsabilidad Social Indira Responsabilidad social Ante todo Para marcar La diferencia Así es Así es Vamos Con este video Interesantísimo De los valores Que impulsó Renio Tolina Con este video Nos despedimos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Hasta el lunes A las 4 de la tarde Hora de Venezuela Queda ante ustedes Señoras y señores La meta de este viaje En su fantástica caída El Salto Ángel Es un fantástico Es un fantástico espectáculo El Salto nos regala Una increíble nube De un kilómetro De ancho Y al ir así Conociendo mejor A Venezuela Para quererla más Como último pensamiento Ante tanta maravilla Que es Toda nuestra Imaginen ustedes Cómo se multiplica La alegría De ser venezolano El show de Reddy Otolina Reddy Otolina Reddy Otolina Reddy Reddy Otolina 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 ¡Gracias!